Los grandes proyectos nacen de pequeñas ideas. Detecta la ruta hacia la innovación. Hoy iniciamos el recorrido de la ruta hacia la innovación. El primer paso corre bajo tu responsabilidad. Del resto nos encargamos nosotros. Este primer paso consiste en aportar tu idea. Mira a tu alrededor, dentro de tus funciones, de tu quehacer diario. ¿Ves alguna oportunidad o solución a algún problema? Si ya tienes alguna idea, orgánízala y preséntala en el formato de identificación de la idea, al cual puedes acceder desde un computador o teléfono móvil a través del link www.detecta.cevicol.com.co o en la sección de empleados de nuestro portal web www.cevicol.com.co haciendo clic en la opción Detecta. Una vez en el formulario, iniciarás el recorrido de postulación de tu idea, pero primero debes identificarte. Así que deberás escribir tu nombre, correo electrónico y teléfono, escoger el área a la cual perteneces, seleccionar y escribir tu cargo y elegir tu sucursal. Luego, describe la situación actual del problema, la necesidad u oportunidad identificada. Sé claro y preciso. Ve al punto. Describe esa idea que llevará a la mejora o solución del problema identificado y posteriormente especifica el beneficio que aportará a la empresa. Esta parte se conoce como justificación y en ella tus palabras deben convencernos de la importancia de tu actividad o proyecto de innovación. Una vez diligenciado el formulario, dale clic a Enviar. ¡Y listo! Acabas de dar el primer y más importante paso de la ruta hacia la innovación. Detecta.cevicol. Somos más que seguridad.